hola que tal amigos como estan les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo video para el canal en esta ocasión te enseñare como hacer el desafio inflige daño en biomas alienígenas y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aun no lo estas y ademas apoyarias demasiado utilizando el codigo videovicio en medio y en la tienda de fortnite pues bien amigos para completar este desafio de manera rapida yo te recomiendo que aterrices justo en semillero sagrado ya que este es el unico lugar donde hay biomas alienigenas en fortnite las cuales son esta especie de cubos transparentes asi que llegamos por aqui buscamos alguna arma y ahora procedemos a infligir daño a nuestros oponentes o tambien a los intrusos mientras estamos dentro del bioma y al hacer un total de 150 de daño estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia asi que espero que te haya ayudado este video y si fue asi por favor no olvides dejar tu veles un like y suscribirte si aun no lo estas para que no te pierdas ninguno de estos desafios de fortnite nos vemos en el proximo video adios